¿Qué nos pasa cuando tiramos besitos o cuando fruncimos mucho la boca? Las arrugas de los labios, estos, estos. Bueno, a mí no se me ve mucho porque lo que les voy a enseñar hoy les va a ayudar muchísimo. Mis amores, mis hermosos y mis hermosas, ¿cómo están? Para los que no me conocen y están por primera vez, mi nombre es Adriana Vieira, fundadora y directora general de Piel de Porcelana. ¿Qué me ven puesto hoy? ¿Qué me ven puesto hoy? Una camiseta hermosa que tiene unas iniciales CH. Es la nueva marca de mi hijo que es entrenador personal. Lo estoy haciendo porque quiero apoyarlo y es su emprendimiento y hay que apoyarlos. Entonces les voy a dejar un link porque si quieren asesorías, si quieren asesorías sobre cómo hacer buenos ejercicios, rutinas o algo, él les puede ayudar. Así que vamos a apoyar este emprendimiento. CH es Christian Chawi. Bueno, mis amores, que quedamos que cada video les iba a dar un mensaje de Me Visto Actitud, que era mi canal que iba a hacer y bueno, aquí estamos. ¿Cuál es el mensaje de hoy? ¿Te gusta lo que estás haciendo o es porque te toca hacerlo? Yo te quiero dejar una reflexión. Analiza y mira bien. Porque cuando tú haces las cosas porque te toca, créeme que se te vuelve una cruz, se te vuelve una pesadilla. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas porque nos gustan, porque nos apasionan, siempre vas a disfrutarlo. Y no importa que haya piedrecitas en el camino, las vas a poder superar porque te apasiona. Adriana, lo que pasa es que esto fue lo que me tocó. Bueno, intenta buscar algo que realmente te apasione para que puedas soportar esas piedrecitas en el camino. Manos a la obra. ¿Cuáles son nuestros ingredientes de hoy? Ay, leche en polvo. Esta es una leche en polvo acá en Colombia. Leche en polvo la que quieras, solo que sea en polvo. Agua de rosas, mi último poquito. Miel de abejas, ya verás que la utilizo en todos lados. ¿Por qué crees? Porque es maravilloso. Y tu aceite de preferencia. Yo utilizo mucho el de aguacate porque es el mejor antioxidante que hay. Pero puede ser de argán o aceite de coco. El que tú desees. ¿Cuáles son los beneficios de los cuatro productos? Van a ayudar a restaurar y a revitalizar mucho esta zona de la piel. Ya saben que la leche en polvo tiene vitaminas, tiene muchas vitaminas, todas las vitaminas. El agua de rosa te ayuda mucho a hidratar la piel. La miel de abeja es lo mejor que hay para la piel porque es hidratante, te da luminosidad a la piel. Y el aceite de aguacate, lo acabé de decir, o cualquier aceite, tiene las propiedades de ser antioxidantes. Al unir estos cuatro ingredientes, los resultados son espectaculares. Adriana, ¿lo puede utilizar en otra zona del rostro? Claro que sí, por supuesto. Lo que pasa es que quiero que hagas, vamos a hacer hoy una mascarilla o una receta remedio muy especialmente para el contorno de los labios o el borde, todo esto que muchas personas lo tienen muy arrugado. ¿Que lo va a quitar? No, va a ayudar a mejorar mucho la textura de la piel porque esto no lo quita menos que te hagas algún procedimiento. Pero aquellas personas que no lo tienen todavía para que prevengan, así que nos ayuda a prevenir los labios arrugados y a las que ya la tienen a hidratar muchísimo esa zona y a restaurarla. Bueno, nos vamos con nuestra preparación. Recuerda que estos son mis medidores. Esta cucharita pequeña hace las veces de una cucharadita pequeña. ¿Listo? Entonces nos vamos con una cucharadita bien llena de leche en polvo. Nos vamos con una cucharadita pequeña del agua de rosas. Aquí nos vamos con una cucharadita de agua de rosas. Nos vamos con una cucharadita pequeña de miel de abeja. Todo va a ser una cucharadita pequeña. Y el aceite. Yo tengo aquí el de aguacate. Va a ser la mitad de media cucharadita. Ahí vamos, que vaya saliendo el goteito. Listo. Media cucharadita de la de pequeña. Aquí está. Vamos a mezclar nuestros ingredientes. Esta receta es espectacular. Tú no tienes ni idea la hidratación. ¿Por qué preparé poquito? Porque solamente lo vamos a hacer en la zona del contorno de los labios. Te cuento que esta receta es súper hidratante y restaurativa. ¿Se dice restaurativa o restauradora? Restauradora. Bueno, somos humanos. Para esa zona de los labios. A mí me gustaría que solamente te concentraras en esa zona. Para que tenga mayor efecto. Y listo. Mira, así queda nuestra preparación. ¿Vale? Un poquitito nada más. Procedemos. Ahora sí. A aplicarnos el producto. Siempre te he dicho que utilizo mis pañitos para no ir al baño y administrar el tiempo. Venga. ¿Cómo? Ya sabes que lo ideal es el gel facial dermolimpiador de piel de porcelana o el que tú tengas de tu preferencia. Vamos a la aplicación y aquí tenemos nuestra mezcla. ¿Ok? Listo. Y solo nos vamos a concentrar en esta zona. ¿Vale? ¿Vale? Listo. ¿Ok? Esta es la manera de aplicarlo. Aquí sí te voy a pedir que te dejes aplicado el producto unos 30 minutos. Esto es muy chistoso. Yo disfruto toda esta cosa. Ojalá y te puedas conseguir el aceite de aguacate. Porque es el mejor antioxidante que hay. Bueno, listo. Ella no se va a endurecer ni nada. Y vamos a esperar 25 minutos o 30 minutos. Me voy chistosa. Me voy chistosa. Yo sé que me voy chistosa, pero a mí me interesa verme divina con una piel de porcelana. Y labios de piel de porcelana. Listo, mis chiquitos. Óyeme, también lo pueden aplicar los caballeros. No vayas a pensar que son solo las damas. Vámonos. Ya venimos. Listo. Mis labios. Todo este contorno se siente súper hidratado. Y recuerda, por favor, aquí están todas mis redes, mi página web, mi Instagram personal, el Instagram de piel de porcelana. Y de este lado la campanita. Le das todas para que se activen las notificaciones. Esto te lo puedes aplicar. Si tienes los labios muy arrugaditos al lado, por favor, te los puedes aplicar dos, tres veces a la semana. Y te recomiendo hacer exfoliación para que te ayudes también por lo menos dos veces a la semana con azúcar morena y con la misma mascarilla después que la termines, ahí te haces una pequeña exfoliación. Recuerda que siempre te he dicho, estos son recetas naturales, pero hay que hacerse prueba de alergia. En la parte más sensible de la piel, que puede ser en esta parte de aquí, lo podemos hacer por acá, pero hay que hacerse pruebas de alergia porque hay personas que no toleran cualquiera de estos ingredientes. En la cajita de descripción vas a encontrar toda la receta, las cantidades y cómo se prepara, por si de pronto se me escapa algo aquí. Me encantó haber estado con ustedes. Recuerda, CH, entrenador personal de Cristian Chau y mi hijo, que no le gustan las cámaras, vamos a apoyarlo y cualquier asesoría que necesites, tiene su video de canal de YouTube. Besos y muchos abrazos del lado del corazón. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!